muy buenas seguimos jugando al elden ring donde hoy vamos a ver otro de los finales que podía haber hecho el de los tres dedos para ello tenemos que venir a la zona de las alcantarillas de la capital tienes que tirar por uno de los pozos y hacer todo el evento hasta llegar hasta abajo donde peleamos contra moh que no recuerdo pero hace tanto que peleé contra él pero creo que se parecía mucho ahora que lo pienso a el de el reino ese de la sangre pero una vez hemos peleado contra él no sé muy bien cómo podíamos descubrir esto pero tienes que saltar aquí supo que es si intentas subir ahí arriba lo descubres y si no intentas subir ahí arriba porque obviamente no es un salto que puedes hacer no lo descubres y te pierdes todo este evento a lo mejor en algún momento nos dan una pista al respecto yo no la vi y tenemos que jugar a el tiro al pozo recordar es lo divertido que era saltar por el pojo de mayula pues ha vuelto en forma de viga tiene música única y una preciosa música única no ninguno los sujetos de aquí va a ser algo bueno cuánto van buen cambio de cámara recordar que ese es tu supuesto bueno el de frenético Eso era lo fácil, ahora viene lo difícil. ¡Gasio lento! ¡Gasio lento! ¡No! ¡Uh! Pues sí. Pero por muy poco. Intentar saltar en diagonal contra la pared. No sé si es mejor saltar desde ahí hacia ese. En este lo mismo ya no me veo que hacer. Si puedo saltar contra ese de ahí. Por si acaso. Ese es un truco para estos saltos. Hacerlos con el... Ir y salir al menú directamente. Vale. Ese está bastante... ¡Uh! Vértigo. Convencido de que había salido bien. Ya estamos. Así. No pueden poner unas escaleras normales y corrientes. Tienen que hacernos sufrir. Con plataformas. Vale. Aquí ya podemos bajar. No es algo que tenga muchas ganas de repetir nunca. Huele a pared. Eh. Tengo el glitch. No. No puedo hacer ataques. No puedo tocarla. Bueno. Se supone que es una puerta. Aunque tampoco hay una manera directa de saberlo. ¿Cómo demonios si vas a ver esto? Tienes que desequiparte todo. Para poder abrir la puerta. De pronto se abría una pista de eso. Directa. En algún sitio. Vuelva. Tienes que acliar. another Alfredo un saludo para chicas. Muchas gracias. Un saludo para mantenerlo en su presirdibos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.